Para él no hay nada tan valioso como tú Abandonó la gloria de un presedistión Jesús vino a morir solo por ti Amor como el de Cristo no tiene higiene Lleno de renunciamiento, amor sin igual Hasta el más duro corazón puede llenarlo de ternura Aunque estés lejos de Jesús Te alcanzará su mano Te ama mi Cristo, te ama Siempre te amará Te ama mi Cristo, te ama Siempre te amará Es incondicional su amor Amar al hombre sin medida Me ama y soy un pecador Por mí él dio su vida Me ama mi Cristo, me ama Y yo le amo a él Me ama mi Cristo, me ama Y yo le amaré Me ama mi Cristo, me ama Me ama mi Cristo, me ama Me ama mi Cristo, me ama Y yo le amaré Me ama mi Cristo, me ama Y yo le amaré Me ama mi Cristo, me ama Y yo le amaré Y yo le amaré Y yo le amaré